Y una persecución de película por aire y por tierra fue protagonizada por patrullas de la policía y dos menores de edad que se habían robado una motocicleta. El seguimiento se presentó en plena autopista y duró más de media hora. Como toda una película, la policía metropolitana de Cali realizó un impactante operativo para dar con la captura de dos jóvenes que habían robado una motocicleta. Los hechos se presentaron sobre la autopista nororiental. Para ello fue importante la conexión entre unidades que se encontraban desplazándose vía terrestre y la aparición del helicóptero tipo halcón de la policía que siguió paso a paso a los delincuentes logrando la captura de estas dos personas. Más adelante las unidades en tierra hacen los bloqueos de acuerdo a la información que está dando el halcón y es allí donde se logra interceptar a dos sujetos, de los cuales son menores de edad, uno de 15 años, de 16 años. Se logra la recuperación de la motocicleta por las unidades allí en tierra y de igual forma la incautación de un arma de fogueo. Los dos jóvenes quedaron puestos a disposición de la fiscalía, los cuales portaban un arma de fogueo. El procedimiento ahora lo manejará infancia y adolescencia para dar conclusión a este hecho. Los dos policías heridos se recuperan en una clínica del sur de Cali.